La Voz Mosquera Hola Jackie, ¿cómo estás? Hola Alejo, bien. Acá medio aturdidos con el ruido de las máquinas que están con el asfalto y que ya pronto se va a inaugurar y estamos recontentos. Bueno Jackie, recordale a nuestros oyentes nuestros medios de comunicación. Sí, les cuento que nos pueden encontrar en Facebook como La Voz Mosquera y nos pueden escribir en nuestro correo que es lavozmosquera.gmail.com Los hechos que ocurren en la zona Los hechos que ocurren en la zona La opinión de los protagonistas La opinión de los protagonistas Historia de vida de chicos y grandes Historias de vida de chicos y grandes Lo que pasa y cuando pasa Lo que pasa y cuando pasa está En el tema del día El tema del día en La Voz Mosquera Bueno Alejo, contanos, ¿qué tenemos para hoy? Para hoy tenemos una nota con los chicos de teatro que van a competir a victoria, también tenemos una nota con Alberto que nos va a hablar sobre la charla que tuvieron con la gente de acción social y tenemos una sección especial por el día de la madre. Y además me imagino que tenemos noticias locas y chistes. Sí, sí, obvio, de parte de los chicos de la escuela. ¿Qué tal si arrancamos con la nota de los chicos de teatro? Dale Alejo Bueno, estamos con la profesora Paula Formigo que además de dar clase es la encargada del grupo de teatro local. Hola Paula, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Sabemos que están participando el próximo fin de semana en la ciudad de Victoria. ¿Nos puede contar cómo va a ser eso? Sí, en realidad nos invitaron a participar al cuarto certamen de teatro estudiantil que se desarrolla en la localidad de Victoria y nosotros actuaríamos el día sábado. Bueno, el horario hasta ahora es 22.10. Vamos con la obra de Las Moscas a la Gran Ciudad que en realidad es una adaptación de una obra de los de Ayaité, de una obra de unos correntinos que viajan a Buenos Aires y bueno, lo que se hizo fue adaptarla primeramente para presentarla a los Juegos Evita y ya que en los Juegos Evita había que presentar alguna obra referente a la cultura local o las culturas tradicionales, o sea, el litoral. Y bueno, y ahora con esta misma obra vamos a participar en este certamen. ¿Quién organiza este evento? En realidad lo organiza la Agrupación Cultural Victoria, pero está auspiciado por la Municipalidad de Victoria, pero también por el Instituto Nacional del Teatro, porque al ser el cuarto certamen estudiantil, en el cual participan no solamente alumnos de nivel secundario, sino terciarios e independientes, o sea, aquellos grupos de teatro que no están dentro de las instituciones escolares también. ¿Hay premiación en este certamen? Sí, en realidad se elige de acuerdo a las menciones, o sea, de acuerdo a la participación, porque por ejemplo, por un lado tenés secundario, por otro lado tenés nivel terciario, por otro lado tenés teatro independiente. Sí, existe un primero, segundo y tercer premio. Y después hay menciones especiales, por ejemplo, al mejor director, mejor actor protagónico, mejor actor de reparto, mejor actriz, mejor maquillaje, mejor vestuario, mejor escenografía, mejor iluminación y sonido. Eso se premia por separado. Bueno, ¿cómo está funcionando el grupo de teatro? Bueno, el grupo de teatro se desarrolla los días jueves, después de la última hora de clase, que sería después de las cinco menos cuarto, los chicos se quedan hasta las seis de la tarde. Y por ahora tenemos dos obras de adultos que estamos preparando, una es esta con la que vamos a salir, después hay otra obra que va a ser presentada en la localidad, que hasta ahora todavía está en ensayo. Y dos obras infantiles más, que la idea es hacer un día de teatro, ya sea un día de teatro infantil y otro día con teatros para los adultos. ¿Cómo ha sido la predisposición de los alumnos? En realidad ha sido muy buena, o sea, muchos se han anotado para participar del grupo de teatro, es por ello que por ahí se complica tanto el tema de formar, porque tengo muchos y por ahí seleccionar quién va a quedar o quién no va a quedar es medio problemático. Y también se notó mucha, o sea, una buena predisposición de parte de los padres, porque con el grupo ya formado, estos cuatro chicos que tengo, ya hemos salido, por ejemplo, fuimos primero a Herrera, fuimos a Nogoyal otra vez a participar por los Juegos de Vita, y ahora, por ejemplo, que queremos ir a Vitoria. Y los padres en realidad apoyan mucho estas participaciones desde la institución escolar. ¿Quiénes son los chicos que van a participar? Bueno, Esteban Kler, Gisela Barreto, Enzo Leiva y Magalí Eince. Bueno, les deseamos suerte desde La Voz Mosquera y ojalá que ganen. Bueno, muchas gracias. Además hay que agradecerle al profesor Federico Schuart, quien es el que se encarga de la parte de musicalización y sonido y todo lo demás. Muchas gracias. Estás escuchando La Voz Mosquera, un programa hecho por Ulises de las Mocas. La Escuela Pública alza la voz en Radio Franca. ¿Qué tal, hermano? ¿Anda apurado? ¡Oh, amigo! Y más o menos tengo que comprar las cosas para patrones y volver a mi casa, manzón, manzón nomás. ¿Por qué preguntas? Nada, porque tengo una idea. ¿Qué tal se le deja la nota a Angelillo para que le armen el encargue de su señora? Y nosotros charlamos un rato y nos ponemos al tanto tomando un buen aperitivo. Nace rato una nos vemos. Pero no se habla más, dos en uno había sido la cosa. Almacén y bar Angelillo, de Miguel Ángel Pioli. Un buen momento con amigos sobre la avenida principal, Las Moscas. Eh, ya está el asado, dale, traelo. ¿Cacá lo que se enfría? A mí no me gusta muy seco, che. A mí tampoco, dejálo medio jugosito nomás. El asado de Las Moscas, ¿de dónde es? Pero eso ni se pregunta, el asado de Solimar. Carnicería Solimar, de Alberto Berbagüede. Sobre la avenida principal, los mejores cortes, embutidos, están donde tienen que estar, en Solimar. Junta de Gobierno de Las Moscas. Al servicio de la comunidad. Trabajamos para el bienestar de los vecinos. Por inquietudes o consultas. Visite nuestras oficinas de lunes a jueves por la mañana y viernes por la tarde. Junta de Gobierno de Las Moscas. Seguimos con el programa. Llegó el momento de homenajear a nuestras madres y Noelia nos leerá una poesía. Mamá, en este día tan especial, madre querida, quiero agradecerte por haberme dado la vida. Me enseñaste el camino que debía recorrer, aunque muchas veces no supe qué hacer. Ya he crecido demasiado y ahora me doy cuenta de lo mucho que me has acompañado. Tengo que seguir sola este camino, pero siempre voy a recordar todo lo que hemos compartido. A mi madre querida la llevo en mi mente y en mi corazón. Ojalá y nunca me falte, porque eres mi mayor ilusión. En esta fecha tan especial, quisiera decirte que tengo mucha felicidad por tenerte a mi lado y por ser una gran mamá. Este poema va dedicado a todas las madres en su día, de parte de toda la producción de La Bombosquera. Un feliz día para todas las madres y que la pasen linda. Un feliz día para todas las madres. Un feliz día para todas las madres y que la pasen muy bien. Un feliz día para todas las madres y que la pasen muy bien en su día. Especialmente para mi mamá, Norma y del hijo lucial. Un feliz día para todas las madres y especialmente para mi mamá, Verónica, de parte de Esteban. Un feliz día para todas las madres y que la pasen linda, especialmente para mi vieja, Leia, de su hijo Joel. Bueno, me mando un saludo para todas las madres y que pasen un feliz día. Bueno, queremos desearle un muy feliz día a todas las mamás, a todas las docentes que somos mamás, y a las mamás de todos nuestros alumnos, el día domingo, que pasen muy lindos y que puedan descansar y festejarse. Bueno, queremos desearle un feliz día a todas las mamás y que ese día los alumnos se porten mejor que nunca y que le cocinan a la mamá y la atiendan. Y bueno, y aquellos que no tienen mamá, y bueno, que desde el cielo los debe estar mirando. Feliz día para todas las madres y que pasen un gran día. Quiero saludar a mi vieja en este día porque, bueno, primero que es una grosa y segundo por haberme hecho hincha de Chacarita. Feliz día a todas las madres y que la pasen bien y que le den regalos a todos los hijos. Bueno, un feliz día para todas las madres, que la pasen bien en su día. Y nada, y que coman mucha torta, ¿no? Bueno, un feliz día para todas las madres, que la pasen muy linda en su día y que comen mucho asadita y que me inviten. Feliz día para todas las madres y que la pasen linda en su día. Un feliz día para todas las madres y que la pasen linda. Les deseo un feliz día a todas las madres, pero en especial a mi vieja que la quiero mucho, y saber que es lo más importante que tengo en la vida. La verdad es que le agradezco por todos los buenos momentos que hemos pasado y ojalá la siga teniendo a mi lado. No hay palabras para explicar lo que realmente significa ser madre dando a luz a un hijo. Esa personita que llevamos nueve meses en nuestro vientre. Para algunas mujeres es algo natural, que está marcado en el destino. Pero también no siempre todas las mujeres que llegan al mundo tienen el camino escrito y las expectativas cambian. La adopción bien podría ser esa vuelta en el camino a ser madre. La maternidad del corazón es aquella que nacía del deseo inmenso de generar vida. Se entrega a una personita que no comparte su sangre, pero sí su latido. Mi mamá todas las mañanas pone café, me viene a despertar. Me trae desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida, toda su vida, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. En la protesta porque ya está harta de que la afaren una y otra vez. De que la afaren una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde. Se vuelve loco, los quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Porque mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Oh, que mi vieja es lo más grande que hay. Chistes, 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 chistes. Solo para reír. Los mejores chistes contados por alumnos. Para morirte de risa. La profesora le dice a Pepito. Pepito, traduzca al inglés. El gato se cayó al agua y se ahogó. Pepito responde. Fácil, maestra. Un francés quería ir a un safari y contrató a un guía mexicano y se fueron al safari. Estando en plena selva apareció un tigre. El mexicano corrió y en francés gritó. Es perra, es perra. Y el mexicano le responde. No es perra, es un tigre. En la escuela la maestra dice. A ver Luis, ¿cómo te imaginas la escuela ideal? Cerrada, maestra. Si no te conformaste con esto, en el próximo micro te contaremos algunos chistes más. Acá estamos con el presidente de la Junta de Gobierno, el señor Alberto Urbagüedes, que nos va a estar contando el motivo de la reunión del martes pasado. Hola Alberto, ¿cómo le va? Bueno, buenas tardes para vos y toda la audiencia. Bueno, a consecuencia de la pregunta que me hiciste, el martes pasado hubo una reunión con gente de desarrollo social de la provincia y de la nación. Y bueno, fue juntamente con todas las instituciones del pueblo, el hospital, la escuela, secundaria, junta de gobierno, se había invitado policía, centro jubilado, varias instituciones de la localidad. ¿Cuál fue el motivo de la reunión? Bueno, el motivo fue que hay decisión política de la nación, de parte de Alicia Kirchner, de realizar un SIC en la localidad de Las Moscas. Ya está el ok político para realizarlo, que es un centro comunitario, integración comunitaria, SIC. ¿Cómo va a seguir esto después de la reunión? ¿Qué han decidido? Bueno, los paso a seguir, se va a invitar a toda la localidad, a toda la comunidad de Las Moscas, que es a todos los vecinos, a participar a todos, para formar una mesa de gestión, para poder luego encarar todos los temas que se van a pedir, para todo lo que sea lo que se va a pedir para la localidad, pero tiene que haber formada una mesa de gestión, que juntamente eso nos va a ayudar a nosotros, a mí como presidente de Junta, a la Junta de Gobierno, a gestionar todo tipo de lo que sea para la localidad. Y esa reunión se va a hacer la semana que viene, hoy a la mañana me llamaron y me confirmaron, que va a ser el miércoles 24 de octubre, a las 19 horas, y desde ya están todos invitados a que se tienen que arrimar, tienen que hacerse un lugarcito el miércoles que es para todo, para la juventud, para los mayores, para todas las edades, porque acá si queremos que esto salga adelante y queremos tener la posibilidad de conseguir algo, acá está la oportunidad de nosotros. ¿Cómo se van a elegir esas autoridades a mesa de gestión? Esa va a ser elegida ahí en el momento, ese día de la reunión, del miércoles como te digo, y no tiene cupos de cantidad de gente, puede ser de uno a ochenta, a cincuenta, a lo que sea, no tiene límite la mesa de gestión, puede participar, si somos 300 habitantes, capaz la mesa de gestión vamos a ser los 300 habitantes que va a haber en la localidad. Entonces Alberto, repetimos, el próximo miércoles 24, Sí, miércoles 24 a las 19 horas en el salón parroquial de nuestra capilla, ahí vamos a hacer la reunión, así que están todos invitados, como vuelvo a repetir, desde el más chico hasta el más grande, que se arrime, que esto va a ser muy importante para la localidad. ¿Algo más que tenga para decir sobre el ámbito de la Junta de Gobierno? Bueno, sí, hoy a la mañana también estuve en comunicación con el senador y bueno, con René Bonato, y bueno, me avisaron que el próximo lunes nos van a estar visitando la localidad gente de la CAFEC para ver qué proyecto podemos armar por el tema del playón del polideportivo, vamos a ver qué es lo que sale de esta reunión, antes de esta visita, que nos va a ser el próximo lunes, a la mañana, y bueno, y lo demás que yo te quería aclararle era sobre la última fiesta del reencuentro que no pudo ser, aprovecho la oportunidad para hacer llegar un agradecimiento a la cooperativa Correa de la localidad de Villa San Marcial, quien nos había prestado varias lonas enceradas para hacer la carpa, y bueno, tuvimos la desgracia que tuvimos la tormenta, con lluvia y todo, y hubo unas lonas que se rompieron, y bueno, y ellos amablemente, de una manera muy especial, supieron entender la situación que tuvo esta gente, la gente organizadora de la fiesta, y no le van a cobrar, no van a cobrar nada el daño que sufrió esta gente, así que desde ya muchísimas gracias, y bueno, y aprovecho también para decir que de parte de la gente, de la comisión organizadora, que la fiesta que no pudo ser, pero del baile que se hizo, realmente la quedó muy conforme, y le han quedado alrededor de 8 mil pesos de beneficio que se van a repartir en las cuatro comisiones organizadoras que tuvieron ese día, que estaban encabezando la fiesta, así que, y bueno, y eso es todo. Bueno Alberto, muchísimas gracias, hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes, y bueno, y ya saben que cualquier inquietud que tengan, que preguntita que me quieran hacer, están las puertas abiertas de la Junta para contestar a todas las preguntas. Bueno, muy buena la propuesta del Ministerio, y agradecemos a Alberto Berbagüede, porque siempre tiene las puertas abiertas de la Junta para nuestro micro. Las vacas pueden enviar un mensaje al granjero cuando quieran toro. Un innovador sistema que funciona en Suiza, permite que a través de un sensor, las vacas lecheras envíenle a su dueño un mensaje para avisarle que están en celo. De este modo, los ganaderos pueden actuar y acercarles el toro con objeto de facilitar la reproducción, pues en esta clase de vacunos al celo no se da con demasiada frecuencia. Los expertos que han diseñado el sistema, explican que para garantizar que este funcione bien, debe colocarse el sensor en los genitales de la hembra, con objeto de que mide el calor corporal. Este dato se transmite a su vez a otro sensor colocado en el cuello, que detecta el movimiento corporal, pues se da la circunstancia de cuando las vacas lecheras están en celo, se mueven muchas más. El texto del mensaje puede llegar en alemán, francés, italiano, inglés o español, en función de la elección del ganadero. Una de las participantes en el diseño de este sistema, el ingeniero Paul Brillman, explicó que el índice de reconocimiento de este tipo de situaciones es del 90%. En cuanto a la financiación, explicó que el dispositivo de las vacas está equipado con una tarjeta SIM, para que el granjero pueda pagar el envío de mensajes. Bueno, gente, se nos ha acabado el tiempo y lamentablemente nos tenemos que ir. Nos reencontramos la próxima semana en el 15º Micro y hasta la próxima. Bueno, Alejo, nos despedimos con el tema de Chaqueño Distinta y nos encontramos la próxima semana. Chao. Se parece a todas, se parece a todas, pero es tan distinta. Quien no la conoce, no se la imagina, es igual que muchas, es igual que todas, pero tiene un algo que a mí me enamoran. En las cosas simples ronda su misterio porque lo que toca lo convierte en besos. Conocí en sus brazos ese hermoso sueño de cerrar los ojos y llegar al cielo y encontré en su alma desde que la quiero lo que me hace falta para un mundo nuevo. Yo me cuento. Y yo me cuento. Se parece a todas, pero es tan distinta Ella es una rosa, pero sin espinas Porque tiene un algo, que no tienen otras Es la obra de arte, sin ninguna copia En las cosas simples, ronda su misterio Porque lo que toca, lo convierte en besos Conocí en sus brazos, ese hermoso sueño De cerrar los ojos, y llegar al cielo Y encontré en su alma, desde que la quiero Lo que me hace falta, para un mundo nuevo Se parece a todas, pero es tan distinta ¿Qué tal hermano? ¿Anda apurado? Oh amigo, y más o menos tengo que comprar las cosas para patrones Y volver a mi casa, manzón, manzón nomás ¿Por qué preguntas? Nada, porque tengo una idea ¿Qué tal se le deja la nota a Angelillo para que le armen el encargue de su señora? Y nosotros charlamos un rato y nos ponemos al tanto tomando un buen aperitivo Nace rato una nos vemos Pero no se habla más, dos en uno ya ha sido la cosa Almacén y bar Angelillo, de Miguel Ángel Pioli Un buen momento con amigos sobre la avenida principal, Las Moscas Eh, ya está el asado, dale, traigo ¿Sacá lo que se fría? A mí no me gusta muy seco, che A mí tampoco, es que hablo medio jugosito nomás El asado de Las Moscas, ¿de dónde es? Pero eso ni se pregunta, el asado es Solimar Camisería Solimar, de Alberto Berraue Sobre la avenida principal, los mejores cortes, embutidos, están donde tienen que estar, en Solimar Junta de Gobierno de Las Moscas Al servicio de la comunidad Trabajamos para el bienestar de los vecinos Por inquietudes o consultas Visite nuestras oficinas de lunes a jueves por la mañana y viernes por la tarde Junta de Gobierno de Las Moscas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!